¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción mixta? Bien, se empieza primero con el número que está apareciendo al comienzo, que es 4, que se le escribe tal como está ahí, excepto si fuese un 1, que solamente se escribe 1. Ahora, enteros, porque no forma parte de ninguna fracción. Y, ahora viene acá, el que está arriba también se escribe tal cual como está, excepto si es un 1, que se pone 1 nada más. Ahora, cuando hay un 4 abajo, aquel cuadrito dice que cuando hay un 4 abajo se escribe la palabra cuarto. Así. Y como el de arriba es mayor a 1, se le tiene que agregar la S de plural. Y listo, entonces tenemos 4 enteros y 3 cuartos.